Hola chicos bienvenidos a un nuevo video yo soy Dumi y estoy con Dana Hola Y este y el dia de hoy vamos a estar viendo los tiktoks mas graciosos que nos encontramos en tiktok Así que comencemos Vamos a ver este ¿Qué le hicieron al gato? ¿Qué tiene en la cabeza? Es que tiene como una liga Mira como se que tiene El que se riza pierde ok 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 está chido A ver este ¿No se desmayó? Ay un perrito ¿Qué están haciendo? No este no me dio risa Este me dio No se Caliente Mira un cubrebocas del cil ¿Qué? Oye si se ve real ¿Qué? Si se ve real Bueno ponte lo no A ver a ver Oye No se ve tan real ¿Por qué? La piel Ajá Porque el color Ok el gato se está asustando nada más para la alarma del perrito Por la alarma del carro Vamos a ver Vamos a ver este ¿Que pan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Oh, no, no, no. Se le tiró a hielo Un perro saltó una pelota y rebotó y casi se rompió el cuello Un perrito quiso saltar por loco No sé qué le pasó, que se puso loco y se saltó al agua Un perro saltó y casi se da un trancazo en las nalgas ¿En serio? ¡Me voy a matar! ¡Te me gustó! ¡Ay! ¿Por qué? no puedo caminar se resbaló, no? se tiene un buen de hambre ok, ya voy a quitar este está curioso un perro se saltó de la cabeza y casi se entierra y casi se entierra en la arena un perro quiso saltar una cadena y casi se da un perro se va a ahogar porque se echó en hojas no sé qué es así no sé qué es así no sé qué es así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La parte, este señor por loco quiso impresionar a la tienda, diéndose un trancazo en la panzota. Este señor todo por tropezarse, por tonto, por no ver las escaleras y tiró todo en la silla. Esta señora se fue a acercar y no sé si vio que se estaban cayendo las cosas y se salvó. Este señor por no ver, por no ver, este, y agarrar bien las cosas, se tiró, este, eso no sé qué. Y este señor por estar... ¿Eh? Casi se... Casi se... Casi se... ¡Luz! ¡Jijij! No vi nada. No vi nada. No vi nada. Que uno estaba pasando por la carretera. Bueno chicos, ya vimos un buen de videos el día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y nos vemos en la próxima. Yo soy Dumi y estoy con Dana. Bye.